A juicio de la Vicesecretaria de Comunicación, las aspiraciones políticas de los socialistas han quedado a la vista, así como la estrategia basada en mentiras, enredos y malos sentimientos que se ha puesto en marcha para ganar votos y escalar puestos en el partido. Está convencida Merino de que los socialistas quieren echar a Nemesio de Lara del Palacio porque son conscientes del flaco favor que le hace a su propio partido. Si la secretaria de Organización del Partido Socialista tiene aspiraciones políticas dentro de su partido y quiere quitarle el sillón al presidente de la Diputación, no debería utilizar a las mujeres para este fin. Y si lo hace, que lo haga reconociendo el machismo que existe dentro de su partido, que es el que verdaderamente ha recortado los recursos a las mujeres en la provincia de Ciudad Real. Asimismo, Merino ha recomendado a Blanca Fernández que se ahorre la pregunta en las Cortes para saber qué ocurre con el centro de la mujer de Ciudad Real. Y le ha respondido ella misma en rueda de prensa que el que cerró el centro y despidió a las ocho trabajadoras, tras 28 años atendiendo a las mujeres de Carrión, Villar del Pozo Poblete y Ciudad Real, fue el presidente de la Diputación Provincial, el socialista Nemesio de Lara. El alcalde de Valdepeñas cerró la casa de acogida de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. El alcalde de Pedro Muñoz cerró el centro de la mujer y despidió a las trabajadoras. El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha cerrado el centro de la mujer de Ciudad Real y también despidió a las ocho trabajadoras del centro. Esa es la realidad y no las mentiras, el humo y los enredos que se vienen vendiendo y se siguen vendiendo por parte del Partido Socialista. Lola Merino ha recordado además que el PSOE de Ciudad Real no dijo nada cuando el alcalde socialista de Valdepeñas cerró la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y despidió a las trabajadoras de forma improcedente, ni cuando el también alcalde socialista de Pedro Muñoz cerró el centro de la mujer y mandó a las mujeres al paro cuando el presidente de la Diputación Provincial cerró el centro de la mujer y despidió a las trabajadoras.